Antes de comenzar con el video les pido que sigan a Food Impact que me pidió que lo ayudara con su canal. Su contenido es muy relevante, muy interesante y similar al mío. Daré una oportunidad. Lleva muy poco en YouTube y está empezando muy bien. Link de su canal en la descripción de este video. Este señor ha dado mucho de que hablar últimamente la primera vez del fútbol chileno, siendo uno de los goleadores del torneo. Sebastián Abreu es un hombre de mucha, pero mucha experiencia. Y de esto se trata el video. Veremos a los jugadores más experimentados del torneo de transición 2017. Vamos a mostrar a jugadores que sean porteros, delanteros, defensas, hay de todo. Así que sin nada más que decir, comencemos. Agustín Orión, el portero llegó justamente para este torneo. Al principio algunos dudaban de él. Lo cierto es que el arquero de Colo Colo es uno de los mejores arqueros de transición, una de las piezas claves del equipo de Guede. Orión pasó por equipos como San Lorenzo, club en donde debutó, estudiante de La Plata y Boca Juniors en donde más se daría a conocer, por su gran capacidad bajo los tres palos. Además de que fue seleccionado nacional con Argentina, en donde fue subcampeón del mundo en 2014. Uno de los refuerzos de transición, que al menos para mí, han sido de verdad un aporte para el fútbol chileno. Johnny Herrera, vamos con el arquero del archirrival. Herrera en la U ya es uno de los máximos ídolos de la historia y de los últimos años. Parte de la mejor universidad de Chile de la historia. Herrera aparte de la U también jugó en equipos como Corinthians, Everton y el Audax italiano. Herrera lleva varias ligas nacionales además de que es seleccionado nacional, y ganó las dos Copas Américas aunque no jugó un solo partido. El líder y referente de la U, uno que ha salvado a la U en más de alguna oportunidad. Varios saqueos han intentado quitarle el puesto en la U. Al parecer veremos a Johnny en el arco por varios partidos más. Jaime Valdés, el pajarrito Valdés para muchos es uno de los jugadores más completos del torneo nacional. Valdés tiene un alto recorrido por Europa, especialmente jugando en el calcio italiano. Llegó a Colocoro en el 2014 y año a año es uno de los mejores y los que más destaca en Chile. Salió de la cantera de Palestino y desde muy joven se fue a Italia. Jugó en el Bari, Fiorentina, Lexe, Atalanta, Sporting, que es de Portugal, y el Parma. Como pueden ver tiene una larga trayectoria. En Colo Colo ha ganado campeonatos a pesar de su edad, a veces pareciera que fuera mucho más joven. El pájaro es un gran jugador, un jugador que gracias a él, a su experiencia, ha ayudado muchísimo a Colo Colo, desde que llegó. Esteán Párez, el goleador de Colo Colo, el tanque como le dicen, y quizá el ídolo más importante que tiene el club en los últimos años. Párez con Colo Colo ha sido exitoso, es uno de los máximos anotadores del club y de la liga chilena en la historia. Un delantero centro que juega muy bien de espaldas al arco. Pasó por Santiago Mourning, en donde debutaría. Jugó en Portomont, Universidad de Concepción, Cobreloa, Colo Colo, Atlante y Querétaro, de México. ¿Regresaría a Colo Colo el 2014? Un jugador que con sus buenas actuaciones, los goles que ha convertido, se ha ganado al hincha algo, además de que fue seleccionado nacional recientemente. Por lo general, en la selección ha respondido. Lo único que le puedo criticar a Párez es que explotó su nivel demasiado tarde. Era muy bueno, pero a sus 29 años comenzaría a ser mucho más determinante. Marco González, el siguiente es un central, que fue seleccionado nacional y campeón con la U en el 2011. La podan el lobo del aire, por su gran juego aéreo. El jugador llegó a reforzar el presente campeonato. Su debut fue en la Universidad de Chile, jugó en Chile, pero también en Argentina, Brasil y Estados Unidos. Estuvo cerca de jugar el Mundial de Brasil 2014, pero sorpresivamente no fue convocado, a pesar de haber sido una de las buenas figuras del equipo en la clasificación. Jugó dos años en Brasil, y no en cualquier equipo. Jugó en el Flamengo, uno de los más poderosos de Brasil. Todo eso después de haber jugado el exitoso año 2011 con la U. Cristian Álvarez, el Guaso Álvarez, como le dicen, es uno de los jugadores y los referentes actuales de la Universidad Católica. Bicampeón y capitán de los cruzados, él puede hacer la función de central y de lateral. Más cargado por la derecha. Pasó por Argentina, México, Israel y Perú. Debutó en la Universidad Católica, en donde es uno de los jugadores más importantes y con más títulos que posee el club. El defensor cuenta con 37 años, siendo el más experimentado de la UC. A pesar de que ya no es titular frecuentemente, igual es un jugador que le ha dado mucho al club y ha sido muy importante en los años que ha jugado y defendido la camiseta de los cruzados. David Pizarro, el fantasista como le suelen apodar, es un jugador que volvería al fútbol chileno en 2015. Luego de un largo y exitoso paso por el fútbol italiano, ese año llegaría a reforzar a Santiago Wanders. Ya a principios de año llegó a reforzar a la U, ya la había defendido antes, esta vez saldría campeón y cada vez que entra al campo la U se nota mucho mejor. Pizarro es un jugador con mucho regate y técnica, muy habilidoso con el balón. En Italia pasaría por clubes como Udinese, Inter de Milán, Roma y Fiorentina. Tendría un breve paso por el City. Pizarro es otro de los experimentados del torneo nacional. Rodrigo Naranjo, quizá algunos lo hayan olvidado o no se acuerden mucho de él. Pero antes de que Brian Cortés, que es porteo titular de Iquique, Naranjo era el titular indiscutido del Arco de los Dragones. Por el tema de las lesiones le ha cedido el puesto a Cortés, que gracias a todo eso ha mejorado mucho y tiene más experiencia. Naranjo es muy buen arquero, ha tenido grandes momentos con Iquique. Se inició como profesional en Santiago Wanders, pasó por la Calera, Everton, Coquín Munido y desde el 2008 ha estado en Iquique. Lleva casi 10 años en el club, en donde ya ha jugado la Copa Sudamericana 2011 y 2012 más la Copa Libertadores en el 2003. Un jugador emblemático de los últimos años del norte. Felipe Núñez, uno que regresó de Venezuela para sumarse al torneo nacional de este año. El arquero no es muy conocido, claro si lo comparamos con los jugadores que nombró a la lista. Comenzaría su carrera en Fernández Vial. Jugaría en Deportes Melipilla, Deportivo Acapulco de México, Palestino en donde jugó por 10 años, Guachipato y Deportivo La Guaira de Venezuela. Llegó este año a Santiago Wanders para sumarse al plantel. Tuvo rosa internacional con Guachipato en el 2015 jugando en la Copa Sudamericana. En el club donde más destacó sería Palestino, quizá donde llegó a ser capitán del equipo y mantenerse por más de casi 10 años en el club. Algo no menor. Nicolás Perich, el loco, un gran arquero que ha jugado en varios equipos de nuestro país. Es un jugador que gracias a su talento en cancha, a su personalidad, lleva mucho la atención de los hinchas. Es un arquero muy querido por los hinchas del fútbol. Se formó en Rangers de Talca. Además jugó en tres países, Argentina, Turquía y Paraguay. Es el segundo jugador más longevo del fútbol chileno y sin duda varios lo van a extrañar cuando se retire. Perich ha sido campeón una vez en Chile y fue con Cobresal, en ese increíble campañón del equipo del norte. Un jugador que pronto colgará las botas y sin duda lo van a extrañar muchísimo. Cristian Muñoz es hoy en día el jugador más experimentado del Transición 2017. Un gran arquero con muy buenos reflejos. Siempre suele responder un arquero campeón y con mucha experiencia. El argentino jugó argentino-chileno mejor dicho porque es nacionalizado chileno. Jugó en equipos importantes de Argentina como Boca Juniors siendo campeón de Libertadores. Parece poco a las selecciones menores de Argentina. Sarmiento de Junín sería su primer club. Su llegada a Chile fue en el 2005. Llegaría a Guachipato. También después tendría un paso por Colo-Colo. Volvería a Guachipato y desde el 2013 está jugando y defendiendo los colores del Audeconse siendo uno de sus principales referentes en la actualidad. Con 40 años es un arquero que está vigente. Hasta acá con el video. Espero que les haya gustado mucho. Cada vez me gusta más hacer este tipo de videos con la sección del fútbol chileno en el canal. Si tienes más ideas de fútbol chileno no dudes en dejarlo acá abajo en los comentarios. Denle un like para apoyar. Suscríbanse si lo desean. Atentos a mi página de Facebook que les pido que por favor me sigan si quieren. Ahí subiré información sobre mi canal principalmente sobre los videos. En fin. Esto sería todo. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chao, chao. Chau. Chau. Chau.